Estos trabajadores de paradores de turismo tendrán en breve compañeros de trabajo con algún tipo de discapacidad. Y todo gracias al acuerdo suscrito hoy en León entre el presidente de esta entidad, Miguel Martínez, y el vicepresidente de la Fundación 11, Alberto Durán. Martínez ha explicado que para paradores la responsabilidad social corporativa no es solo una frase bonita, sino una norma de actuación, ya que entienden que las personas con discapacidad son una absoluta prioridad. Pero los discapacitados no solo son una prioridad para paradores como futuros empleados, sino también como clientes. Y es que los establecimientos de la red de esta empresa estatal incrementarán su accesibilidad y próximamente las cartas de sus restaurantes estarán disponibles en braille.